La Administración Municipal dio claridad frente a las dudas a los veedores del Hospital Santa Mónica, frente a cómo y cuándo culminarán las obras para posteriormente ser entregado en operación a la S. Paso Salud. Hemos podido, primero, felicitarlos porque han sido una parte activa de cómo ha venido evolucionando el proyecto. Segundo, desde la Administración Municipal y tal como lo ha expresado el señor Alcalde, hemos también informado cuáles han sido las situaciones que hemos encontrado. En la evolución del proyecto, cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido también las situaciones que hemos podido superar. No sin antes expresarles a ellos la garantía para que el proyecto continúe, para que el proyecto del hospital funcione, a través de, primero, el requerimiento que existe de hacer un ajuste al proyecto o hacer una liquidación del proyecto en su estado, que hoy se encuentra 100% terminada en infraestructura, 100% dotado, y ya tenemos también la garantía que la gerencia de la empresa social del estado, Paso Salud, va a ser quien opere este proyecto. Las autoridades municipales preparan una mesa técnica en presencia de delegados del gobierno nacional y organismos de control departamentales para revisar la actualidad de esta obra. Con la Dirección Nacional de Planeación, con OCAD, que son quienes colocaron los recursos de regalías, para determinar cuál es el paso a seguir y con eso dar por culminado la liquidación del proyecto y, por supuesto, avanzar ya en el tema de la operación para que beneficie a toda la ciudadanía y, tal como mencionaba, la comunidad, para que funcione esa comunidad más necesitada con criterios de amor y de humanización, como son los que tiene la S. Pasto Salud. Vedores y líderes resaltaron los aportes que ha realizado desde la Administración Municipal para la adecuación de esta obra. Tenemos la esperanza que ya va a entrar a funcionar, porque lo difícil que lo veamos nosotros era el funcionamiento, pero él ya nos aclaró cómo va a ser. Segundo, digamos, me sorprendió todo el empeño y la amabilidad que le está poniendo la Secretaría de Salud Municipal. Y me gusta ese entusiasmo y esa amabilidad para la comunidad. Pues, pongámosle que este año esté totalmente finalizado y esperamos igual que esté funcionando en este año. Entonces, eso es, y muchas gracias, y como le digo, a la comunidad que lo que nos habíamos propuesto los líderes comunitarios del sector se les ha cumplido, no se va a quedar como un elefante blanco como ellos lo habían manifestado, sino que el hospital va a funcionar muy pronto. Este proyecto tuvo una inversión de recursos del Sistema General de Regalías y del municipio por más de 29 mil millones de pesos.